Hola, buenas tardes. Toma asiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Daniela. ¿Cuál es tu nombre? Bianca. Bianca. Muy bien. Bienvenida, Bianca. ¿Cuál es tu motivo de que vienes ahora a consulta? Pues quisiera una dieta balanceada. Una dieta balanceada. Muy bien. ¿Cuál sería tu nombre completo? Bianca Paulina Sánchez Bastidas. Muy bien, Bianca. ¿Edad? 22 años. ¿Edad? 22 años. ¿Escolaridad? Estudiante. Estudiante. ¿Qué estudias, Bianca? Administración de empresas. Administración de empresas. Ay, qué padre. La hace mi administradora en mi consultorio. Claro. Muy bien, Bianca. ¿En tu familia, Bianca, existen personas que tengan obesidad o hipertensión? ¿Algunas de esas enfermedades crónicas? Mi papá sufre de hipertensión. Tu papá sufre de hipertensión. Muy bien. Bien. ¿Qué es lo que comiste ayer desde la mañana hasta la noche, Bianca? En la mañana desayuné huevo con jamón. En la tarde comí arroz con pollo en crema de champiñón. Ay, qué rico. Y cereal. Y cereal. Y cereal. Muy bien, Bianca. ¿Cuál es la cantidad de agua que consumes en el día? Procuro que sean los dos litros. Procuro que sean los dos litros. Muy bien, dos litros. Y realizas actividad física. Bueno, ya veo que vienes de forma deportiva. Sí. Se ve que te gusta. ¿Qué realizas? Practico voleibol. Voleibol, ay, qué padre. Voleibol. Muy bien. ¿Alguna vez has puesto en práctica algún tipo de dieta? No, por lo regular, como, pues de todo. Y simplemente lo complemento con ejercicio. Ok, muy bien. Lo complementas con ejercicio. Y no sé si has visto en redes sociales algunas de esas dietas que están populares hoy en día. ¿Te gustaría aplicar alguna de ellas? O si no la aplicas, ¿por qué no lo harías? Sí las he visto. Realmente no las he aplicado porque yo soy muy batallosa con la comida, ¿verdad? Ok. O sea, y por lo regular las dietas generan ingredientes que a mí en lo personal no me gustan. Entonces siento que no hay un adicto que se adapte a lo batallosa que soy. Pues llegaste al lugar indicado. Muy bien. Muy bien. ¿Y crees que es importante alimentarte sanamente en la actividad física? Pues te pregunto porque te gusta el deporte. Completamente. Estoy súper consciente que es el 70% de alimentación y 30%. Exactamente. Y pues más que nada te gustaría crear un plan alimenticio conmigo para satisfacer tus necesidades y ver que podemos mejorar en tu estilo de vida con respecto a tu salud, tu alimentación. ¿Qué te parece? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Pues bienvenida. Muchas gracias. No, nada. Gracias.